Daba la diana el gallo Pasaba un coche cual sentinela que la guardia terminó La luz temblora de un farol como un lamento se apagó Rompió el silencio el bordonear de las guitarras Y por sus cuerdas el dolor pasó llorando Y una voz que la pena desgarra cantó de este modo su cruel dolor Yo te bendigo pese al daño que me has hecho Aunque otros brazos te acaricien y te abracen Pues el rencor no ha cabido en el pecho Que un día llenaste de luz y de amor Por más si con dolor llegas a llorar Al recuerdo del amor que te supera Piensa que te perdonó mi corazón Y el alma que por ti sufrió Te da su bendición Daba la diana el gallo como un reproche a la amorosa bendición La graba un perro y de un farol murió la luz con la canción Pero yo te bendigo que desde el fondo de su pecho El arrancó de la guitarra al cielo fue Y en una estrella se perdió